Hola amigos del WoW, esta vez estamos con un rollo de música Se llama Faerie Dragon o algo así Vamos a... ¿Cómo se consigue esto? Tenéis que iros a Claros de Tirifal Justamente estamos aquí Pues estamos en esta parte Coordenadas 17, 45, 66, 99 ¿Qué hay que hacer en este sitio? Hay que esperar que cada 15, 20 minutos más o menos Suele hacer un ritual los dragones Aquí como veis hay 7 dragones Que suelen venirse por aquí Y hacer un ritual Cuando se haga el ritual ya podremos obtener el rollito Es que bueno, voy a esperar a que pase el tiempo Y a ver que pasa Bueno gente, ya estamos aquí Tengo que esperar muy poquito Porque he venido a tiempo Como ya veis están aquí los dragones reunidos Y ahora se podrán hacer su ritual A ver si lo hacen Bueno podéis empezar ya No chicos Yo no os molesto Como veis Hacen como si fuese una energía La ponen aquí en medio Y bueno cuando haces eso Pues sale el nido del dragón Férico ¿Vale? Lo coges Y aparece el rollo de música Como veis es el Firey Dragon Bueno Ahora lo aprenderé Iremos a la ceodera Pero simplemente quiero enseñaros Un poquito las cosas Y demás ¿Vale? Como ya veis Tampoco es muy difícil conseguir este rollito Y esta Hay algunos rollos que sí es un pelín raro conseguirlos Pero bueno Este no Así que bueno Vamos a ir a la ceodera Y a ver que nos encontramos ¿Vale chicos? Bueno gente Ya estamos aquí En la gran mola ¿Vale? Vamos a darle Ya le he dado Para prender el rollito Aquí tenemos el Firey Dragon ¿Vale? Así que bueno Vamos a darle Y yo ahora me voy a callar Esperáis un segundo Vale Sonido Música A tope Y A ello Música Bueno chicos Si queréis escucharla Ya sabéis Ir a conseguirlo Yo ya la escucharé entera En mis tiempos libres Pero bueno Espero que os haya gustado mucho este vídeo ¿Vale? Es una música tranquillita Pero está bien El like Si os ha gustado Déis like Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Comentar lo que queráis Y nos vemos mañana en el próximo vídeo Adiós